Y es que son sus ojos negros que me hacen temblar Noche sin final Y es su mirada fría que me hace dudar Así es parte de mí Y son sus ojos que al mirar simplemente me hacen mal ¿Qué peligro es continuar si no llegas al final? Me va a matar su manera de andar y su forma de conquistar No lo puedo aguantar Y es que son sus ojos negros que me hacen temblar Noche sin final Y es su mirada fría que me hace dudar Así es parte de mí Es parte de mí Es su forma de bailar lo que más me hace sudar No me da ni una señal El hechizo no se va Me da igual Ella es algo inusual y en su mente no hay realidad Imposible de lograr Y es que son sus ojos negros que me hacen temblar Noche sin final Noche sin final Y es su mirada fría que me hace dudar Así es parte de mí Todo parece un sueño oscuro Todo parece un sueño oscuro Y es su mirada fría que me hace dudar Y es su mirada fría que me hace dudar Y es su mirada fría que me hace dudar Y es que son sus ojos negros que me hacen temblar Noche sin final Noche sin final Y es su mirada fría que me hace dudar Y es su mirada fría que me hace dudar Y es su mirada fría que me hace dudar Y es su mirada fría que me hace dudar Y es su mirada fría que me hace dudar